Y mucha atención que personas inescrupulosas están utilizando la marca Data Credit sin autorización alguna para enviar a través de correos electrónicos o redes sociales mensajes fraudulentos en los cuales comunican al público en general que pueden solucionarles sus problemas de reportes en centrales de riesgo, ayudarlos a mejorar su historial crediticio e incluso la posibilidad de descargar reportes de la campaña. Informamos que dichas comunicaciones son falsas porque Data Credit nunca realiza este tipo de operaciones a través de correo electrónico ni a través de otros medios.